El doctor David Mendoza, a quien saludamos con mucho gusto, como todos los miércoles. ¿Qué te parece, doctor David, esta crisis diplomática que ayer decía yo, el presidente López Obrador, que es humanista y habla de abrazos, se ha peleado con cuántos países, ¿no? España, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, y ahora esta nueva crisis. Cuéntanos. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio, como siempre, cada miércoles aquí, mira, con temáticas a nivel internacional, que, bueno, pues nos lleva justo a tratar de explicar, creo que se ha mencionado ya muchísimo, este aspecto de la violación a territorio mexicano, que, bueno, pues por cuestiones diplomáticas, por los tratados internacionales, inclusive en guerras específicas, las sedes diplomáticas, pues siempre tienen esta inmunidad, siempre es un territorio seguro, es un espacio donde los países finalmente, bueno, pues se acercan a otros países y tienen estas sedes, que, todo el derecho internacional, pues de elementos que permiten de alguna forma, pues que las personas que estén dentro de esa embajada estén resguardadas. Pero, curiosamente, y aquí hay que tomar en cuenta algunos detalles, sobre todo porque en el caso de esta crisis de Ecuador y México, lo que encontramos es en realidad, pues que es una tensión que ya viene de tiempo atrás, y que tiene que ver sobre todo con el presidente o expresidente Correa, que recordemos que está señalado, es prófugo de la justicia de Ecuador, pero que, de alguna forma, fue respaldado por el gobierno del presidente López Obrador. Pero también hay otra vertiente, y es la del crimen organizado, que alguna vez ya habíamos planteado que esta crisis que se estaba viviendo en Ecuador, esta mano dura, esta militarización que se había dado, y sobre todo, bueno, pues esta focalización en el asunto de la seguridad, pues tenía que ver, porque muchos, o por lo menos dos de los principales grupos del crimen organizado mexicano, del narcotráfico, tanto el Cártel Jalisco como Nueva Generación, como el Cártel de Sinaloa, se habían, de alguna forma, empezado a inocular dentro de este país, para poder transportar y poder recibir materia prima desde el lado del Pacífico, sobre todo de este puerto Guayaquil, esta ciudad sumamente importante. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Y yo creo que ese es de lo que realmente de pronto nos interesa, ¿no? Porque, bueno, hay también una serie de exageraciones, de que si va a haber una guerra entre México y Ecuador, bueno, por supuesto que no, lo que tenemos ahorita es un conflicto a nivel diplomático. Conflictos que, bueno, pues en otras partes del mundo, y como bien lo señalas, bueno, pues se han acrecentado en algún punto, y que, de alguna forma, pues se ha tratado de buscar siempre por la vía diplomática una salida, pues lo más, vamos a llamarlo, lo más terza posible, para poder reanudar las relaciones. Tenemos, bueno, pues que ante la situación, ante este allanamiento, por la policía ecuatoriana, la embajada mexicana, bueno, pues primero se suspenden las relaciones, pero después tenemos ya la suspensión total del rompimiento de relaciones entre estos dos países, y esto qué significa, bueno, significa una cosa muy clara, uno, empresas ecuatorianas, ciudadanos ecuatorianos, no van a tener el respaldo de su embajada en nuestro país, y eso los mete en problemas serios, ¿sí? Sobre todo porque no tienen ese respaldo. Quedan bajo resguardo del gobierno mexicano, pero si se les acaba la visa, pueden ser deportados, si las empresas ecuatorianas en México quieren hacer algún trámite, bueno, pues se les van a ver un poco más complicadas, porque precisamente en el derecho internacional, bueno, pues hay como un elemento, vamos a decirlo de una manera muy sencilla, ¿no? Como que ya no confías tanto en el otro. Y esto tiene una repercusión también a nivel internacional, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ya hay manifestación por parte de varios países repudiando la situación que hizo Ecuador al invadir a este territorio mexicano, que es esa embajada, y señalan su extrañamiento. Ahora también tenemos casos extremos como Nicaragua, que también decidió romper relaciones diplomáticas con Ecuador, y bueno, pues esto va a ir de alguna forma llevándose dentro del ámbito y del terreno internacional y la diplomacia, viendo si se le van a hacer algún tipo de señalamientos a Ecuador, si va a haber algún tipo de sanciones que pueden ser económicas, políticas, sociales, culturales, de turismo, y bueno, pues sobre eso se va a empezar a mantener toda esta estructura. Y esto va a durar un ratote, un ratote. Miguel David, siempre es un gusto, un muy fuerte abrazo, señor. Muchas gracias.